Gracias, señora Verder. Y ahora sí, señor Sebastián tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a las dos ponentes. Creo que han dado unos datos muy interesantes. Yo quise hacer dos preguntas muy concretas. La primera es que hay una diferencia tremenda entre el número de casos que llegan a los tribunales. Según el European Institute for Gender Equality, han llegado 41 casos en los últimos años, mientras que hemos hablado de esa comunicación del Parlamento Europeo de junio del 2012, que hablaba de 500.000 víctimas y 180.000 el riesgo de serlo. Me gustaría saber qué políticas deberíamos exigir a la Comisión y a los países miembros de la Unión Europea para que las mujeres tuvieran esa capacidad de denunciar que ahora no tienen, que pudieran salir de ese entorno que les prohíbe llegar a los tribunales. Si deberíamos trabajar alguna política específica de empoderamiento, de emancipación de esas mujeres. Y la segunda, muy concreta, es sobre el principio de extraterritalidad. Se ha hablado de la necesidad de perseguir estos crímenes también en los países extracomunitarios donde se cometen, pero en algunos países de la Unión Europea donde esto no se hace, donde no se aplica ese criterio. Me gustaría saber qué fuerza podríamos exigir a la Comisión, ya que ese es nuestro papel aquí, para que ese principio se aplicara siempre y se persiguiera el delito también cuando se comete fuera de la Unión Europea.